de un cadáver con un mensaje dirigido hacia Miguel Ángel Bujanda Ruiz. Este dejó su cargo como secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana. El exfuncionario presentó su renuncia el lunes 12 de agosto pasado después de haberse presentado a declarar ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por la investigación de homicidio. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, confirmó la renuncia. Asimismo, compartió que luego de las amenazas platicó con el exsecretario, dándole la opción de solicitar licencia hasta que la Fiscalía General del Estado aclarara la situación. Sin embargo, afirmó, él es padre de familia, tiene tres pequeñitos y su esposa, por lo que se sentía más tranquilo cuidando de su familia, dijo. Previo a su declaración ante el Ministerio Público, el exfuncionario dijo que no había recibido amenazas antes ni consideraba que tuviera enemistades. El sábado 10 de agosto, alrededor de las 10.30 horas, se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre y una cartulina con amenazas firmada con las siglas de un grupo del crimen organizado, las cuales estaban dentro de un vehículo. Sobre la víctima no se ha informado su identidad. El mensaje se localizó en el parabrisas del vehículo abandonado en la colonia Sánchez Taboada, en la zona este de Tijuana. Aunque al sitio llegaron elementos de diferentes corporaciones, no hubo personas detenidas. Esta sería la segunda ocasión que Bujanda Ruiz es mencionado en un mensaje firmado por el mismo grupo criminal, pues el pasado 30 de septiembre de 2023 se localizó una manta en un lugar conocido como Puente Negro en dirección hacia la colonia 20 de noviembre del municipio de Tijuana. En el mensaje se leía el nombre de Bujanda Ruiz y de Jesús Manchain Servín, actual oficial mayor del ayuntamiento. Bujanda Ruiz y de Jesús Manchain Servín. Bujanda Ruiz y de Jesús Manchain Servín. Bujanda Luiz y de Jesús 18 official. Bujanda Ruiz y de Jesús. y de Jesús Manchainervación Ten y se leía el million inyecto wave